¡Suscríbete al canal! ¡Y el verdadero mambo! ¡Y esa! Que baile la morena, que goce la morena Que ve que la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que ve que la morena, que se mueva la morena ¡Y Dios cuenta la fecha puya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abusadora! ¡Abusadora! ¡Hasta las 15! ¡Hasta las 15! ¡Y esa! ¡Hasta las 15! 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 ¡ Y ese tema va para toda la gente que se siente rica Puerto Rico, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Miami, Santo Domingo The Trip Producciones System ID Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chipa al starter Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como machina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falta como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de abue y baná No hay más nada para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, te, 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 salte del closet Estápate, quítate el esmalte Déjate taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al destarte Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, estoy fuerte No, 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 no Y tú Dime que pavo broki Se hace un parzal de un viejo pa' ponerla loki Loquilla En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta potrona te voy a ensillar Me voy a guillar y después te ves cabillar En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta potrona te voy a ensillar Me voy a guillar y después te ves cabillar Welcome to the gimmicks Yo Esta abusando Dos, 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 dos Esta abusando Dos, dos, dos Que perreaste a uno Que perreaste a otro Y de las borracheras Tendiste la planta Que vos hizo concreta Que tú no te desnudias la tenta Parece que viniste a otro planeta Las hechas tan de moda baby aprieta Me gusta más el remix que el original Ahora si que apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a to' el mundo loco pero piquea Me gusta más el remix que el original Ahora si que apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a to' el mundo loco pero piquea No se hizo pa' llamar la atención Lo hizo de maldad con toda la mala intención Pa' ponerle el ambiente en tensión Pa' que to' el mundo recuerde quién es la presión Pa' pueden hablar que la ya la es morderse Una vez el menos le va a hacer casi un tercer Tienen que callarse o moverse Porque la que critica es que no pueda hacerse Wow, wow, ma te piste por otra liga Muy arriba que abusiva Tu pregunta de dónde está salió A ver la foto me obliga Aunque me gaste todos los gigas Diablo si a la madre que la parió Y no lo digo a males por como te ve Dile hasta a tu amiga que hoy se bebe Rápido Me pongo cuando lo mueve Estaba bien duro a natural pero bebé Me gusta más el Rimi que el original Ahora sí que apretaste te vea normal Ahora sube la foto pa' que la vean Quieras todo el mundo loco pero piquea Me gusta más el Rimi que el original Ahora sí que apretaste te vea normal Ahora sube la foto pa' que la vean Quieras todo el mundo loco pero piquea Provenaca, Provenaca, Provenaca Dicen que es vino tinto pero es un rojo uva mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Chameco de disco Chameco de disco Chameco de disco Chameco me dijo que sufría de soledad Yo que conozco el remedio le ofrecí mi talismán Me dijo como se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Me sube y me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Sube, 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 que sube ¡Ay, ay, ay! Sube, 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 que sube. ¡Ay, ay, ay! Sube, 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 que sube. ¡Ay, ay, ay! Sube, 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 que sube. ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia Kings, baby! ¡Kings of cumbia! ¡Fucur! ¡Fucur! ¡Fucurcito! Si llegaron los reyes, ¿quién va? ¡Cumbia Kings! ¡Agárrate los pantalones y te los quemas! ¡Porque ellos vienen con tu fuego, con tu alcantela! ¡Fucur, fuego! 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 Me siento caliente el cuerpo me siente el jueves tan fuerte parece que que no hay va a quemar el juegipo te quiere huere porferite te espera impaciente tu eres tan lejos de la mamá ¡Fucur! 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 Fucur! ¡Fucur! suscríbete ¡Fucur! ANFуд! ¡Tú eres la responsable de que yo no pueda ni siquiera tu sombra la quiero ver The Trip Producciones Thank you very... Gracias por ver el video